Bueno, Paula, para contarles aquí lo que hacen, lo que trabajan estas mujeres, específicamente en Cuartel V, este barrio de Moreno, que está a 20 kilómetros donde estamos nosotros, ahora estamos en lo que sería una de las sedes donde están trabajando aquí de la Asociación Civil El Arca. Yo estoy con Betina, con Estela, con promotoras también que trabajan en los barrios y que son justamente las que van haciendo todo este estudio, que van conociendo los casos de los chicos y que saben dónde hay que intervenir y de qué manera lo hacen, bueno, es algo que nos van a contar ellas. Bueno, primero empezar, Betina, con vos que te tengo más cerca.